Lunes, otra vez, sobre la ciudad, la gente te ve y ver soledad Sobre el bosque gris veo morirá el sol, que mañana sobre la avenida nacerá Entre calles sin color, vestidas de gris, desde que vivas Perden aquí, de una plaza que mañana morirá Y me arroba el dedo, todo ya lo crecerá Viejas en la esquina, bendiga, su pan Me arroba el dedo, soledad, todo chílico soy, sin saber mirar La espantosa risa de la pan y la ciudad Lunes, otra vez, sobre la ciudad, la gente te ve y ver soledad Siempre será igual, nunca cambiará Tú necesitas irisis de soledad No, 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 nada nos Na, no, 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 no Muchas gracias